No creo que yo no que participe, sino fue cuando se tiran los muchachos, encañonaban a todo el mundo, la mujer pasó la cartera, y en el forcejo ya se casi revaló hoy. Y ahí mismo los policías estaban ahí mismo, y se armó el ruido, y yo salí herido. ¿Eso fue ayer? El sábado. El sábado, cuando tú lo sentaste bien. Pero, ¿tú resultaste mismo durante el retrasco donde está la niña? ¿O ese era otro atraco ayer? No, no, no. ¿Ese fue el mismo? Fue el sábado, fue el que yo salí herido, fue el. ¿Cuándo se le despoja el gozo a la niña? Sí, que salió el muchacho ahí, cañonando a ellos, a las mujeres y a esa gente, y la señora que estaba ahí, que pasó la cartera en el forcejo y ya se cayó. Pero tú estabas en el atraco, ¿tú estabas participando en el atraco? No, no, no que yo participe, sino cuando se tiran a los muchachos del motor, ya encañonan a todo el mundo y ya, dime tú. Ahí ellos pasan la cartera de su normal, ahí no hubo fuerza ni nadie, lo que fue que se llamó el tiroteo y salí yo herido ahí. ¿El tiroteo? ¿Usted vio con la policía? No, yo no, los otros. ¿Con la policía? Sí. ¿Entonces tú no estabas en el atraco? ¿Y qué tú hacías por ahí, mi hijo? ¿Mm? ¿Qué se hacías por ahí? Oh, como todo un vajena, ¿cómo se dice? Un sanitario, que a la mamá que iba caminando para ir para acá, porque yo iba para la tiradente, ahí venimos a salir para la tiradente, por ahí yo iba a coger mi carro y voy a bajar para mi casa, para allá abajo. ¿Cuándo...? ¿El policía está identificando como el hijo que tiene el arma? ¿Y que le despoja a la niña desde...? Ojo, lo que sale, que sale ahí, el muchacho que sale, que sale en la cámara apuntando a los niños, esa gente, pues yo no salgo apuntando a nadie, ahí yo no salgo figurando en nada. La cartera, que a la mujer me la pasa, y en forcejo ya se cayó y ya... ¿Y eso te pasó la cartera? Claro. ¿Por qué te pasó la cartera? Porque ya la tenían apuntada. Se almohó el juidero, los policías mismo... Salí herido. ¿Y por qué tú bajaste la cartera? ¿Por qué si tú no estás participando en un atraco? No, porque ya están ahí, no están los policías ahí. Y se almohó el juidero, yo salí corriendo, fue. No fue que yo me tiré ahí, que más que día gente, no. ¿Pero por qué tú bajaste la cartera? Si ya te... Por ejemplo, yo tengo un atraco, o sea, si estás pasando por ahí, para que tú bajaste la cartera, si ya te la vas, si ya te la vas sin... Porque ahí, yo salgo ahí. Yo salgo por ahí, yo salgo. Porque yo no salgo de que a ti, que se no le de ninguna maldanaya ni nada. Los que salen ahí son los muchachos que están en la cámara, y yo que salgo corriendo con la cartera, y ya. No fue que yo me tiré también, no. ¿Tú sabes que te has volido con la cartera? Claro, porque la mujer la pasó ya, porque de tarde tienen que caminar a otro mundo ahí, tú me estás encañonado. Ah, tú te que tú te encañonado, usted la pasa. ¿Qué usted cree? ¿Y cuánto tuviste? ¿Eh? ¿Cuánto era el sobrero que estaba acá? Tres. ¿Tres? Y como yo salgo en la cámara, yo nada más salgo corriendo, oye, yo no salgo de que aciendro era la maldad nadie ni nada. La cartera que la mujer me la pasa, yo me fui corriendo, yo mismo fui a hacer el multiroteo, y se sentía herido ahí. ¿Y la versión de la policía, entonces, en la cámara de seguridad? No, porque ahí... ¿Y responde a eso? Ahí me lo enseñan ahí, pero yo se lo dije a él, digo, por ahí yo no salgo ni haciendo nada ni nada, la cartera que a la mujer la pasa. ¿Por qué agajaste la cartera? Si tú no estabas en una cartera... Porque yo iba corriendo para allí, iba corriendo para allá, porque se me multiroteo ahí mismo la cerra. Una vez que yo estaba preso fue, pero ya yo hice mi condeno y pagué y todo. Hace mucho ya. ¿Por qué te estabas preso? Que me estaban acusando de un oficial, me estaba acusando de una pistola, yo traje a un chisme, y el policía fue muy poco allá, una pistola, duré cinco años preso por eso. ¿En qué cárcel? Una victoria. ¿Por qué te robaste una pistola? El oficial me dijo que yo tenía una pistola, sin ser mentira. Y duré cinco años preso. ¿Y tú niegas profundamente que tú participaras? Por ahí se ve que yo no salgo ni participando, ni haciendo daño ni nada. Con la mujer, el forcejeando de la cartera se cayó, y ya yo me fui y me malé con ella, y cuando me di en el tiro se cayó, y los otros muchachos los motoristas la cogían y se fueron. ¿Y por qué tú forcejeas con la señora? Si tú no estás detrás. Porque tienen apuntado a todo el mundo, mi amor, ahí. ¿Y por qué tú vas forcejando? Cada uno tiene que hacer que te van a correr, que no te vas a devolver a ir que consejera con nadie. ¿Por qué tú consejera con ella? No le puedo irse ahí. Yo no le puedo irse más a nadie, porque el que esté herido soy yo, y los otros se fueron ya. ¿Tú no lo conoces a ninguno de los tres? Los policías saben, porque los policías tienen acá la foto de ellos. Mira si yo salgo una cámara en foto o algo, si yo salgo. Los que salen son los que están apuntando y de todo eso. ¿Cuándo tenés una cartera que consejera con una señora por una cartera? Cuando me fui a correr, porque se me va el tiroteo, yo no sé quién es que van a estar disparando, si ya me iba a los otros. ¿Pero tu intención nunca fue atracar a la señora? Fue una chamaquita apuntando a esa gente, loco. Y mira, el que salió herido fui yo, mira. El que salió herido fui yo, para el malecón que iba. Fui yo para el malecón, iba caminando por ahí, y viste la señal, se puso que no fue intentando aconsejarte con la cartera. Y no había intención detrás. Y salí yo herido ahí, porque está de loco. Ya agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales que están trabajando con el caso, tratando de producir su localización para fines de apresamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!